Bueno, avanzamos y vamos ya a revisar lo que se decía allí. El ministro de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, llamó a los países miembros del Consejo de Europa a tomar medidas urgentes para atajar a esos grupos ultranacionalistas en Ucrania tras los violentos enfrentamientos allí en Odessa. Todos los miembros del Consejo de Europa tienen que frenar decididamente las actividades de los ultranacionalistas. No se puede perdonar a los que instigan a la ideología y la práctica del fascismo, incluso si cuentan con el apoyo de las democracias ilustradas de Occidente, dice Lavrov. También indicó que, aunque Occidente condena la tragedia de Odessa, intenta pasar por alto sus causas reales. Y señaló que los representantes de Estados Unidos y la Unión Europea siguen sin comentar el hecho y que se ordenó a las Fuerzas Armadas que luchen contra su propio pueblo con el apoyo de los neonazis.